hola a todos y bienvenidos al canal entusiasta de relojes en este vídeo os traigo el primer reloj casio en el canal como no podía ser de otra forma un reloj digital tenemos el siguiente número de referencia aquí lo pone casio ae1200 whd-1 avcf o directamente ae1200 o ae1200 w suele ser la referencia más más habitual para este reloj más simple en este caso bueno al ser el primer casio que traigo siempre suelo dar un par de notas son datos históricos y curiosidades de la marca casio es una compañía japonesa fundada en el año 1917 en el año 1969 lo que nos interesa en el mundo de la relojería creó el primer reloj de cuarzo digital de pulsera con una pantalla lcd el llamado casio tron que estaréis viendo en pantalla ahora mismo después de esta breve introducción y antes de continuar con la reseña lo primero que quiero pedirte es que si te gustan los relojes de todo tipo y origen los vídeos de técnica los desempaquetados etcétera es que te quedes hasta el final para ver la reseña de este casio y no perderte ni un solo vídeo también quiero recordarte que para cualquier consulta me lo puedes dejar en los comentarios o por privado y la resolvemos entre todos bueno en este caso no voy a hacer un unboxing simplemente la caja ya es un reloj que uso bastante tiempo simplemente aquí tengo los eslabones que me sobraron luego se explicó un poco más a fondo el brazalete aquí tendríamos el reloj que viene con esta especie de expositor más me imagino como para para venta en relojerías en comercios etcétera donde nos indica las las características que posteriormente vamos a detallar por supuesto y aquí dentro pues el libro como es habitual libro de instrucciones garantía etcétera y como digo no me detengo más tampoco hay mucho que observar vamos a extraer el reloj y bueno este reloj es podemos decir que es especial os voy a decir por qué en cuanto a su estética lo primero que nos puede llamar la atención es que es un reloj que es muy querido en la comunidad relojera y se le denomina el casio royal es un juego de palabras ahora os explico está inspirado en el seiko g 757 es un reloj que apareció en la película de 1983 octopussy de la saga james bond con roger moore como protagonista y bueno mediante ese juego de palabras como os digo se le denomina casio royale haciendo referencia a la película más moderna con daniel craig de casino royale pero este caso bueno no aparece ninguna película de james bond simplemente se asemeja o se inspira o es un homenaje de ese seiko g 757 que os he comentado además bueno otro de los puntos que lo hacen un reloj muy muy demandado es la alta capacidad de ser modificado podéis encontrar muchísima inspiración en la comunidad en internet en los foros para realizar diversos mods los más habituales pues consisten por ejemplo en borrar estas letras de aquí que para algunas personas pueden ser pues un diseño bastante recargado bastante saturado para dejarlo más minimalista pues habría que frotar con un bastoncillo de oídos por ejemplo con algún tipo de disolvente y se eliminarían las letras también el interior se puede abrir la tapa desmontar el movimiento y efectuar la misma operación para todas esas letras que están en el interior y otro mod también otra modificación bastante popular consiste en añadir papel plástico de colores para modificar pues todas esas partes cada una hacerla de un color o todo mismo color o sólo una de ellas también bastante habitual os dejo algunos ejemplos ahora mismo en pantalla pues de los de esos mods que más me han llamado la atención a mí personalmente lo dejo así me gusta el estado original que tiene el carácter que impone luego tenéis además además de esta versión de la ae 1200 que es en acero el brazalete de acero y la caja que os diré después es realmente de resina de plástico pero que está pintada de este color de acero pues tenéis una versión también en resina negra que es algo más económica pero exactamente el mismo diseño el mismo módulo del reloj el precio de este reloj exactamente pues se suele situar entre 30 y 40 euros en páginas online más cerca de 30 que de 40 euros y para la versión negra pues estaríamos en 10 euros menos entre 20 y 30 euros depende de vuestros gustos de vuestro estilo a mí me gusta más esta me parece igual de versátil que la negra igual de deportiva y le da también un toque pues un poquito más elegante yendo con los con los datos técnicos pues tenemos 39 milímetros de ancho aquí en esta intersección media 39 milímetros y si incluimos la distancia entre los botones nos vamos a los 44 luego lo veremos sobre la muñeca no se ve especialmente grande a pesar de ser un reloj cuadrado los relojes cuadrados al tener más superficie que un círculo pues suele entender a vestirse más a verse más grande en muñeca pero este reloj pues al tener el siguiente dato que son esos 46 milímetros la distancia entre asas pues está bastante bien es una buena proporción y bueno no lo vamos a ver excesivamente grande en la muñeca yo creo que se puede adaptar a la inmensa mayoría de muñecas masculinas luego tenemos aquí el perfil 11,5 milímetros he medido el cristal está completamente integrado luego veremos en detalle y la tapa prácticamente no sobresale demasiado con lo cual bueno igual tiene un diseño un poquito grueso pero a mí me parece que está bastante bien y luego por último el último dato pues tenemos aquí exactamente entre asas ahora os detallo 18 milímetros es exactamente el extensible el brazalete y aquí tenemos 24 milímetros que es lo que pasa si queremos sustituir este brazalete pues no vamos a tener muchas opciones para que tengamos justo aquí 18 y que nos vayamos como unos milímetros más abajo a 24 entonces en mi opinión nos tiene que gustar bastante el diseño no tener problema con este tipo de brazaletes porque por ejemplo si le ponemos una de 18 y esto sigue bajando hacia abajo sin tener esto aquí que integra más el diseño pues en mi opinión se va a ver muy mal un poco desproporcionado nada más que 18 milímetros para los 44 que tenemos entre botones igual una opción sería pues como os digo una correa de cuero de 24 milímetros a la que le practicamos un corte en uno de los lados de 3 milímetros a cada lado y entonces tendríamos ya el diseño integrado pero así como está tal cual yo no lo cambio me gusta mucho en cuanto a la caja como se ha comentado está realizado en material plástico de resina de hecho aquí tiene un toque a ver si se puede ampliar y ahí estaréis viendo el color de la caja real que es como una especie de plástico gris y a su vez está pintado de color imitando acero pero tenéis que saber que no es un reloj con caja de acero está formado como por dos piezas aquí en el medio estaría esa línea es como una unión es decir que está pegado o sellado hecho a partir de dos elementos pero bueno es un reloj de 30 euros me parece que tiene unos acabados más que aceptables no se me ocurre prácticamente ninguna otra mejor opción con estas características en el mercado yo creo que no existen a este precio y bueno es algo que sinceramente me da igual para el uso que le doy para mis expectativas 30 euros está perfecto luego tenemos aquí pues bueno como os he dicho esas inscripciones de las que es típico en casi incluir las características del reloj en la pantalla en la caja en el dial igual me vuelvo a repetir un diseño más limpio sería sería más acertado igual pero también forma parte de los relojes casio tienen ese carácter y bueno esto es así tenéis que saber según lo que investigado es que en la cultura escética pues este tipo de alfabetos latinos como los que nosotros usamos pues les parecen exóticos no de la misma manera que a nosotros si vemos caracteres chinos o japoneses nos parece la más de llamativo pues para ellos es lo mismo al contrario cuanto a la tapa trasera otro elemento de la caja pues tenemos una tapa atornillada va a ser muy fácil el cambio de batería cuando toque muy sencillo y ahí pues nos dice un poco las características del modelo hecho en acero inoxidable la tapa trasera la resistencia al agua de 100 metros hecho en china la resistencia al agua 100 metros me parece perfecto para un para este tipo de relojes siempre lo digo 100 metros es un nivel que nos va a dar la seguridad para si está lloviendo una tormenta lavarnos las manos accidentalmente alguna vez que introdujamos las manos en agua pues al reloj no le va a pasar absolutamente nada con esos 100 metros vamos a poder hasta nadar con él sumergirnos en el agua a muy poca profundidad no vamos a tener ningún problema y en cuanto al dial pues tenemos varios elementos esto digital como os he dicho electrónico tenemos aquí como una especie de reloj que imita unas agujas electrónicas con su arriba estaría son las son las 11 y media aquí tenemos la mano de las horas los minutos y los segundos que va moviéndose ahí luego tenemos aquí una ventana que nos indica en este caso lo tengo puesto en silencio para no que no haga ese característico ruido y este mini mapa del mundo que me parece una de las cosas más características de este modelo tiene zonas horarias un montón como indica el expositor pues tenemos 31 zonas horarias 48 ciudades que nos indican por ejemplo son cinco las que se pueden dejar guardadas yo tengo puestas más o menos alrededor del mundo pues por ejemplo nueva york ahí tenemos la hora se cambia los ángeles y berlín es la que yo tengo configurada y cuando la cambiamos friday se pone el día de la semana y el 5 de junio día del del mes bastante bien luego también podemos cambiar fácilmente el horario de verano simplemente al ajustar no tenemos que estar haciendo nada más y bueno rápidamente voy a describir las funciones de este modelo ya que tenéis en internet de muchísimos usuarios que que han hecho ya vídeos cómo ajustarlo cómo explorar las funciones a describir rápidamente pues aparte de aquí de la función horaria que nos muestra aquí vamos cambiando los modos con este botón de abajo a la izquierda pues aquí podríamos configurar otra zona horaria con un simple botón cambiaríamos alarma como indica en el dial son cinco las que podemos configurar esta sería la primera yo personalmente no uso alarmas en relojes el temporizador también lo podríamos configurar la función cronométrica y de nuevo regresamos a la hora ya os digo muy curioso al diseño creo que no no deja nadie indiferente y tiene muchísimo carácter este modelo en cuanto a la iluminación a los mismo ahora mismo os muestro en pantalla como como luce en la oscuridad ahí podéis ver abajo en ambas esquinas inferiores pues tenemos dos puntos led se puede configurar tanto para que luzca uno o tres segundos yo lo tengo puesto que al darle una vez se queda ahí ilumina bastante bien vais a poder ver en pantalla que aunque sean dos puntos toda la pantalla digital se puede ver perfectamente en la oscuridad no es como el f91 w que es muy deficiente y luego pues vamos con el brazalete de acero la verdad es que tiene un acabado que no está mal del todo ahora lo describo está completamente en acero cepillado no está mal tiene eslabones huecos pero tiene cierto grosor no es lo peor que he visto de casio hay modelos que tienen el brazalete muchísimo más delgado más fino y tienen la tendencia además a tirar de los pelos de la muñeca y puede llegar a ser pues muy incómodo y bueno lo peor la mayor crítica que se le puede hacer es esto que tenéis aquí veis que estoy ahí apretando el reloj no nos llegaría a envolver del todo la muñeca si nuestra muñeca es algo pequeña pues como veis ahí estoy haciendo presión y el reloj ya no envuelve más es decir nos quedaría como un hueco ya si tendría que envolver más no daría y la forma de extraerlo pues muy característico también tenéis un montón de tutoriales en youtube para este tipo tendríamos que extraer esta parte de aquí de cada sitio y pues ir añadiendo o quitando más y como veis de esta forma simplemente es algo tedioso sobre todo la primera vez cuando nos está acostumbrado pero funciona bastante bien y ya os digo que en el exterior pues no apreciamos que sea un brazalete de mala calidad simplemente ya si nos fijaríamos de cerca no está del todo mal también el cierre la plancha de acero doblado pero nada de mala calidad tiene algo de grosor no se siente débil ni frágil tiene aquí dos puntos de seguridad para abrir y cerrar no tiene un cierre de seguridad como tal pero si este esta apertura si no sin apretar no sale tendríamos que presionar así que ya os digo no está mal del todo y es acorde a la calidad al precio que estamos pagando y como es habitual pues ese grabado de casio imprimido en el acero bastante bien ya os digo proporcional a lo que pagamos adecuado correcto y sobre la muñeca como os digo 17 con un centímetro 6 con 75 pulgadas se ve bastante bien ya veis que no no sobresale no parece grande ayuda mucho esa distancia entre asas creo que luce perfecto parece elegante deportivo tiene bastante uso polivalente de la misma manera como es habitual pues os dejo la toma en exteriores para que podáis ver cómo luce el reloj y otro punto el cristal que es de plástico acrílico yo personalmente no aprecio ninguna marca en el cristal pero bueno se podría llegar a rayar con relativa facilidad simplemente bueno tiene también la ventaja que lo podríamos polir pero en mi caso le he dado bastante uso sin abusar de él y está bastante nuevo pero tienes que saber cristal acrílico que puede rayarse y bueno en conclusión vamos con los puntos positivos y negativos de esta pieza muy recomendable añadir a nuestra colección un casio reloj digital analógico lo que más nos guste en casios más característico para relojes digitales forma parte de la historia de la relojería igualmente son económicos son divertidos están además de moda últimamente el hobby no tiene que ser algo caro si no queremos tiene multitud de funciones todas las que os he descrito las clásicas de los relojes de casio digitales además de bueno lo peculiar de este modelo ese mapa del mundo las zonas horarias es su principal característica que lo diferencia de los demás el bajo consumo del reloj 10 años de batería que no vamos a tener que cambiar la pila todas las funciones que vamos a poder necesitar cronómetro alarma temporizador etcétera en fin bueno mucho más en muchos casos de lo que realmente necesitamos o de lo que vamos a usar en la practicidad en la vida real es un reloj resistente no tanto diría como un G-Shock pero sí que es un reloj que bueno está muy bien hecho la resistencia al agua perfecto los 100 metros probablemente nos vamos a cansar del reloj o se va a pasar de moda antes de que nos empieza a dar problemas yo apostaría que bueno varias décadas vamos a seguir usándolo yo creo que es en ese sentido es indestructible igual la pintura en este modelo pues vamos a ir perdiendo la con el tiempo se va a ir desgastando así que en ese sentido pues bueno lo económico del modelo la sensación de llevar algo de lo que no tenemos que preocuparnos el precio accesible que tiene el diseño original y sobre todo pues bueno ese homenaje a ese seico al reloj de james bond que podemos tener todos sin dejarnos miles de euros como pueda ser en un rolex en un omega de otras películas aunque como os digo este reloj no ha salido en ninguna película de james bond simplemente se inspira en ese seico que hemos hablado y otro punto pues esa alta capacidad de modificación la comunidad relojera que es una fuente de inspiración para nos da muchísimas ideas para poder cambiar este reloj tiene muchos aficionados una manufactura in house si lo queremos decir así todo está hecho desarrollado por casio está hecho en china como todos los relojes casi últimamente en el sureste asiático y en definitiva pues la garantía de calidad casio y esa historia de una marca que ha innovado bastante que sigue sacando modelos bastante interesantes y como puntos negativos pues se me ocurren prácticamente pocos por 30 euros que podemos adquirir este modelo o 20 el de resina negra pues poco tenemos que añadir con todo lo que nos ofrece este reloj yo personalmente como una crítica positiva pues hubiera pagado más hasta 100 euros o más pues por tener un reloj con la caja de acero en vez de plástico pero al principio de casio pues siempre ha sido el de los relojes económicos aunque bueno últimamente casi está sacando algunas líneas clásicas en acero y yo espero que poco a poco se vaya tornando en un en un estándar porque sí que hay muchos aficionados que estaríamos dispuesto a pagar esa diferencia por tener un reloj algo más premium y poco más amigos no olvidéis de suscribiros al canal para seguir viendo más revisiones como esta otros casios otros modelos que van a ir viniendo al canal poco a poco y como digo siempre si os ha gustado pues le dais al botón de like suscribiros la campanita también ayuda para no perderos nada y si no os ha gustado pues se lo podéis enseñar a vuestra suegra un saludo muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo